Hola que tal, bienvenido nuevamente al canal, les habla su amigo Tabaki Remington y bueno estamos en un episodio más de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero que nada quiero agradecer a todas las personas suscritas, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado al canal y a los diferentes videos que tenemos en él Muchísimas gracias Vale, vamos con el D de Yuvel que ha estado para PvP, la verdad es que no se me hace un D ni siquiera meta Sería un poquito competitivo pero para los que son de rango oro para platino Lo que es oro platino tranquilamente pero ya para lo que es leyenda lo veo muy difícil porque nos vamos a encontrar a Amazonas, a Anquis, a lo que es los furros Entonces son demasiado pesados, son de categoría meta y este no ha sido ni meta y podríamos decir que es como tipo Funk Simplemente es para echar el rato, para sacar las invocaciones de Yuvel pero hasta ahí No se los recomiendo que gasten las gemas para conseguir lo que es el Fénix sagrado que también se va a ocupar en este mazo Principalmente porque son cartas que ya van a salir y ya salieron del meta Entonces para que regrese nuevamente el Fénix a meta va a estar muy complicado, no lo considero meta, ya lo estuve probando Y de hecho varios D lo pueden destruir fácilmente entre lo que es el de Amazonas, el Anquis y también los furros También teniendo una buena mano que tenga el contrincante Una vez ya dicho todo esto vamos a hacer el de Yuvel de demostración Va a ser la primera prueba que vamos a hacer con este D También tenemos que tener el otro, lo que es el definitivo, Yuvel definitivo Y ya para que tengamos todos los tres Yuveles Muy bien Vamos a ocupar Yuvel Terror Encarnado Yuvel por 2 Fénix sagrado por 3 Lo que es Goka La pirata de la malicia por 2 Vamos a ocupar Avatar del Rey de Fuego por 3 Avatar del Rey de Fuego de Yasha por 3 Controlador de enemigos por 2 Isla de Rey de Fuego por 3 Y lo que es Agujero Trampa Traicionero Recuerden que va a haber varias versiones He visto hasta el momento como unas 10 versiones con D, Fénix y Yuvel Ya ustedes decidirán cual quieren llamar La verdad es que repito no es un D meta No podría ni llamarlo competitivo Simplemente es para echar unas risas D, Fon para mi Ya que llegando a leyenda Va a estar problemático Muy bien, vamos con una repetición Este mazo fue con Odion Y precisamente fue con Amazonas Realmente ahí tuvimos la estrategia O una buena mano para hacer Todo el movimiento Pero la verdad es que es muy complicado Porque si hubiera sido nosotros el segundo turno Yo creo que ahí hubiese sido el problema Principalmente por la carta de trampa Entonces también tener una buena mano En este de precisamente del Fénix Va a ser también otra cosa que necesitemos Ahora también hay una contradicción con esto que de la isla Porque una vez que se vaya la carta de isla Va a destruir todos los monstruos que estén en el campo Entonces también es una cosa que necesitamos saber Ya que el de Fénix es muy bueno para destruir cartas mágicas de trampa De nuestro oponente Pero también si destruye la carta de isla Ahí va a ser el problema porque también se va al monstruo Entonces ocupamos agujero o trampa Activamos el efecto de avatar Mandamos al cementerio lo que es la Fénix Una vez que se activa Destruimos todas las cartas mágicas de trampa Que estén en el campo De nuestro adversario Y de nosotros mismos también Así que otra vez saca a la princesa Por el efecto de vestida de Amazonas Y regresamos a lo mismo No vamos a poder destruir monstruos Prácticamente de Amazonas Porque tiene a la reina Amazonas Y eso es el problemita de esto Saca lo que es espada china Venimos otra vez con Fénix Destruye todo lo demás Destruimos el efecto Activamos lo que es rey Tenemos a Yuvel Sacamos a Yuvel encarnado Por el efecto de Yuvel Y vale Vamos a poder destruir todos los monstruos Que estén en el campo Eso incluye a la reina Amazonas Entonces Otra vez nos atacan El efecto Destruye a la isla Se va nuestro Ahora si Yuvel encarnado Afortunadamente Por el efecto de Yuvel encarnado Pudimos recuperar a Fénix Y es como tenemos la victoria Gracias a esto Realmente Si hubiésemos Sido el segundo turno Yo creo que hubiera sido Muy diferente Esta victoria Y Tamaki Remington Gana Muy bien Como les mencionaba Anteriormente Yo se los recomiendo Para lo que es Oro Y Pratino En Pratino Es un poquito más complicado Pero todavía podemos pasar El rato Ahí Echando risas Nada más Ya lo veo Muy complicado Para leyenda La verdad No se me hace Un de competitivo Al menos esta versión O a lo mejor Sea otras versiones Que podría funcionar Pero serían Más costosas Y la verdad Gastar por Nada más Para sacar El competitivo De Yuvel Esperando 5DS Me parece Que no sería Lo más adecuado Ya dependiendo De lo que saque 5DS De la minicaja Ya es como Vamos a poder Complementar algunas También tenemos Que sacar el Anki Porque es uno De los más fuertes Sigue estando Muy fuerte el Anki A pesar de que Están los Furros Pero bueno Ahí veremos Que hacemos Vale No recibe Daño de ataque Roba una carta Se activa el defecto Aquí es Lo que les menciono Entonces Vamos a Sacamos a Fenix Destruye Lo que es la isla Otra vez se vuelve A destruir Y se destruye Lo que es Nuestro Yuvel Encarnado Entonces Ahí Hay que saber En qué momento Ocuparlo Y en qué momento No ocuparlo Entonces también Es algo muy Muy complicado De hacer Vale Viene Fenix Vamos a sacar Lo que es Otro De Avatar Activamos En el siguiente turno Lo que es el Avatar Y lo que es Lo que vaya a sacar Recuperamos Lo que es Nuestro agujero Traicionero Y se rinde Ok Muy bien Vamos con Otro Duelito más Vale Yami Yugi Contra Centroslay Por cierto Se me estaba olvidando La habilidad Vamos a llevar La habilidad Comienzo fuerte Ok Tenemos Isla Tenemos Avatar Tenemos Van Y tenemos A Fenix Entonces Mandamos a Avatar Robamos una carta Mandamos a Fenix Y luego Sacamos Otro más Vale Viene Con The Cancer Seguramente Ok Efectivamente Viene Con The Cancer Vale Pero lo que no sabe Es que ahorita Como va a venir Fenix Va a destruir La isla Y eso nos Beneficio Porque va a destruir También a su Loto Ok Sacamos A Fenix Nuevamente Sacamos Nuestro monstruo De Avatar Lo sacrificamos Hacemos intercambio Y ya no nos Permitió Hacerlo Y Tamaki Remington Gana Muy bien Vamos con Otro más Me parece Que esta es Una ensalada Que vi Que tenía El duelista Yeden Yuki Contra Saints Trusley Ok Comienzo fuerte Tenemos A Yubel Tenemos El Avatar Pero nos Falta Un Pequenito Así que Vamos a activar El efecto De Goka Y vamos A sacar Hora de fusión Ok Se activa El efecto Robamos Lo que es Una isla Para que La mandemos Al cementerio Y Por el efecto De Yubel Vamos a poder Traer a Yubel Encarnado Muy bien Activamos El efecto Mandamos A destruir Lo que es Yubel El efecto De Yubel Se va A activar Y traemos Lo que es Yubel Encarnado Pasamos turno Y destruimos Todos los monstruos Que estén En el campo Vale Vamos a Mandar Esto Con 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 este Joy Wheeler Veamos Ok Vale Vale Comienzo fuerte Viene Viene con Aumento De Puntos Ok Vale Vamos a Ocupar El efecto De isla Rey De fuego Llevamos A Yubel Al cementerio La destruimos Se activa El efecto De Yubel No vamos A sacar Nada Porque si no Destruíamos A nuestro Monstruo Entonces se Destruye Todos los monstruos Que estén En el campo Aquí tenemos Uno Tenemos Dos Y nos va A destruir Ok Se activa El efecto Vamos a Mandar Otra vez Nuevamente El efecto De Yubel Y regresamos Con Yubel Encarnado Y viene Uno Y se Destruye Otra vez Viene En el siguiente Turno Invocamos Sacamos A lo que Es A Yashka Y lo vamos A invocar Esperemos Que ya Podamos Terminar Que nos Viene Una Pared Vale Destruimos Todo Y nuevamente Hacemos Lo mismo Robamos Lo que Hace Vamos A cambiarlo Porque si no Ese mago Del tiempo Nos va A cumplir Cada Existencia Vale Terminamos Y espero Que tengamos Algo Ahí Ok Muy Bien Vale Vamos A Mandar El Efecto Ok No nos Permite No va A robar Carta Por El Efecto De la Carta Mágica Que Ocupó Vale Otra vez Hacemos Esto Se va Nuestro Fénix Tenemos Agujero Trampa Traicionero Así que Vamos A destruir Sus dos Monstruos O Lo que Tenga Ahí Y ganamos Y Tamaki Remington Gana Entonces Nuevamente Les menciono No es un De meta Bueno Yo no lo Considero Meta Ni siquiera Competitivo Simplemente Es para Echar una risa Es un De funk Y tranquilamente Si te ha gustado El video No olvides Dale like Compártelo Con tus amigos Suscribíos Si es que Todavía no has Hecho Y nos Vemos Para el Siguiente Video Hasta Luego Subtitulado Subtitulado